La protagonista es Diana Wieswell, que es una de las protagonistas de Celia, con su papel Raquel Moreno. ¡Bienvenida hermosa! ¡Bienvenida hermosa! Ya te tuvimos con el plan de Sonia y ahora tenemos que hablar de tu personaje. Tenemos que hablar de Raquel Moreno en Celia. Ella es bailarina, cantante, actriz, desterrada de su país que es México. Te preguntaba yo ahora, ¿personaje real o personaje ficticio? No, es de la ficción, pero sí está inspirada en todas estas grandes actrices de la época de oro mexicana. Y ante todo creo que es como el personaje lleva mucho a contar lo que es la vida del artista. Ella tiene un pasado tortuoso, una relación muy mal que es la que hace que ella huya de México. Y le toca llegar a la isla y nuevamente vive otro tipo de violencias y de cosas. Y creo que es un poco la denuncia de lo que también le pasa a los artistas. Pues como que a veces todo no es tan fácil y que lo tomen seriamente tampoco es tan fácil. Entonces, sí, representamos. Te vemos ahí hablando como mexicano, pero no tan mexicano, sino más bien como fresa. Ella es de fresa. Como de la condesa, ¿no? Ella es de fresa. Pero es un privilegio estar en una producción como esta, contando la vida de un ícono musical a nivel mundial. ¿Cuál es tu canción preferida de ser? Bueno, para la gozadera, para bailar, tímbala. ¿Quién para bailar? ¿Quién para bailar? Esa ya te la ubicamos. Ya te la ubicamos. Ya viene, ya viene. ¿A ti te gusta cantar? ¿Tú cantas, de hecho, Diana? Sí, 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 sí. Esa es una de mis cositas guardadas, pero sí. Lástima que a Raquel no le tocó cantar. A Raquel le toca más bien es actuar. Actuar. Pero tú, por ejemplo, que estás haciendo ahora como el personaje mexicana, ¿te arrancas con una rancherita? De cantina en cantina. ¿Te arrancas con qué? ¿Con qué te arrancas ahora? Es una sufridita así de... ¿Cómo dicen las rancheras? No, lo que hay, somos coro. Ya. No, 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 déme ver el pie porque no me la sé. ¿Cuál? ¿Eso? A Viquina, por ejemplo, una de Luis Miguel. ¿No? ¿Una con sí? ¿No? ¿Cuál eres tan divina? ¿No? No, otra otra. Oiga, es que los pollitos. ¿Cuál quieres? El amor que tanto quiero y tanto extraño yo es un chiquillo. ¿Qué te arrancas, contigo aprendí? ¿Tampoco? ¿Ariana? ¿Tampoco? ¿Sabes qué es lo que pasa, muchachos? ¿Qué género musical te gusta cantar? No, o sea, mi registro digamos que está hasta hacia más como pop o rock, pero no, eso habría cara lo ensayado, yo no me puedo tirar así, no puedo, no puedo. Oye, pero si querés muy buena con el tema de los acentos, gran trabajo de actuación. Por ejemplo, si yo te digo que me imites el acento argentino, che, viste, lo gordas, ¿no? Bueno, pues podemos comenzar a resolverlo, tendríamos que ver de qué vamos a hablar, pero ahí nos vamos dando. Y el chile es como más pequeñito. Un poquito como pop, tiene como un subidito, una cosita. Oye, y me han dicho que también el españolete también lo gordas. Pues bueno, que lo puedo imitar, sí, podemos ir como también trabajándolo, y pues creo que podría hacer un buen papel, creo que lo podría lograr. Hay que tener musicalidad para eso, hay que tener oído, hay que saber, porque decir una palabrita es fácil, pero mantener un diálogo. Y ser creíble, monito. ¿Y con los colombianos cómo te va? ¿Con el caleño, por ejemplo? Ah, bueno, caleño, pues es mi acento, entonces, ahorita, por ejemplo, en azúcar me toca arrastrarlo más, mucho más. ¿Es perro rico? Sí. ¿También? ¿Y el costeño? Pobrecita, la bombardeamos aquí. Venga, venga, vamos a aprender. Vamos, vamos, Diana, dale. No, bien, me gusta mucho, pero sí, tenés razón. Es como de musicalidad y de escuchar bastante, y creo que también es un reto. Como en el momento en que llegase Celia a México, yo creo que me toca ahí, pues, la dejamos. Además que eso también es toda una vida dedicada al estudio, a prepararse para ser actriz, estudiar en Nueva York, también, en muchas escuelas aquí en Colombia, en Casa E, tu maestra también, Alejandra Borrero. Creo que ya traigo la canción. Aquí está muy bien. Y el parejo. Y el parejo. Opa. Dale, dale, dale. Que suene Celia. Te van a enseñar a bailar. No, no, pero no es papá. Hoy sí va a ser, hoy sí va a ser el día. Hay que bailar. Dejamos con una bailarina. Dejo los guantes. Sí, todo. A ver si puedo. Esquítate, Diana. Me llaman Jack Sparrow, pata de palo. Una inglesa y una española. Opa. ¿Dónde vamos? ¡Diana! Es que en inglés se ve en español. ¡Amique! ¡Vamos! ¡Amique! ¡No! ¡Ay! ¡Si quiere goza, si quiere bailar, que para el campo de la cueva es pasado! ¡Si quiere bailar, que para el campo de la cueva es pasado! ¡Si quiere bailar, que para el campo de la cueva es pasado! ¡Ay, lo baila María también, soy de la cueva! ¡Ay, lo baila María también! ¡Qué eso! ¡Diana, huelco! ¡Está bonito! ¡Ay, está durado! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pasó la prueba? ¡Bien! Yo también a Ricky Martin, bien. Muy bien. Bien. ¡Bien. Ahí está. Te vamos a ver en azúcar también, ¿no? Sí, en azúcar. Por ahí me meto una bailadita de salsa en azúcar. ¡Ay, qué chévere! Vamos a hacer un compromiso, Diana. Cuando lanzan azúcar, que aquí en este país pues no sabe cuándo vaya a pasar. Entonces tú vienes, nos visitas y nos cuentas de ese personaje. Y les traigo más azúcar, más de lunes. De serias, más azúcar. Te ha sido un regalo de verte. Te llamo Realitos, de parte de LeBan San, de parte de Bravísimo, para que nos recuerdes. Y el cariño y el bravísimo. ¡Bravísimo, Diana Wismel! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravísimo!